Compartiendo de grandes momentos. Entre viajes, bromas, comida y grandes experiencias, los dejamos con este recuerdo inolvidable. Aguas Termales San Bartolo Totonicapan es un espacio que invita a la relajación en medio del bosque nuboso de Región Suroccidental de Guatemala. Cuenta con distintas piscinas naturales al lado de un río con vistas únicas. Te contamos todo lo que necesitas saber para aventurarte por este lugar turístico de Totonicapan. Aguas Termales San Bartolo Totonicapan. Este balneario de aguas termales en Guatemala lleva más de 7 años de existir y ha marcado la historia del turismo local gracias a los atractivos que ofrece. Los visitantes pueden nadar en sus distintas pozas que se llenan de manera natural por las montañas de los alrededores y es por esto que las aguas están a temperatura tibia por las mañanas. Además, tienen senderos y sillas para descansar entre el bosque de Guatemala. ¡Gracias! 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 Recuerda compartir y dejarnos un like.